La miradita, padrecito Este gallito pa' ti, para que tú seas feliz Este gallito pa' ti, para que tú seas feliz ¡Rico! Allá viene el puro, un montón de puro Ajá, y Simonsito Este cachito pa' ti, para que tú se ame lees Este cachito pa' ti, para que tú se ame lees ¡Ey! ¡Venelo! ¡Venelo! ¡Ai, curín!